Hola Hola, sos re raro, chau Rari Chau Chino feo Raro No Nos echo hate lo de chino feo Pero para, tipo, comedia Tipo, los que estan aca ya saben que todos estamos guardando O no, oh, no se Bich, bich Mnm Hola Hi How Encima que de fuerzo hablando ingles me pasa No, leyichon Por que no ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya te conozco! ¿Eres tícto qué? No. Esto es en la comisión falsia. No, no. ¡Eres tícto! ¡Bien, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjame la cámara, no, no, no! ¡Pero cómo se llamó! ¡No, no, no! ¡Cada una, mentira! ¡No, no, no! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡Mentira, mentira! ¡No te voy a pasar! ¡Dime! ¡Está en tu placas! ¡Está en tu placas! ¡Dime! ¡No, ya! ¡Dime! ¡Cadudo! ¡Pedámos! ¡Yo te he visto en YouTube! ¡Pero no me acuerdo! ¡Pero no! ¡Espérate! 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 ¡Besos! ¡Besos! ¿De dónde son? ¡Besos! ¡Besos! ¡No, no! ¡No, no! Sí, pará! ¿Sabés quién soy? ¿O nada más por la placa? Sí, ¿sabés quién eres? ¿Quién soy? Es que yo la hago. Es que yo la hago. No, no sé. ¿Qué son hermanos o amigos? ¿O primos? ¿O qué son? ¡Primos! ¿Primos? ¡Oh, Dios! ¡Descontré a la persona! ¡Qué amigas! ¡Por favor! ¡No, Dios! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Qué? Por favor, ¿qué? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¿Por qué está con barbijo? Yo también me lo pongo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Barbijo? Sí, ¿por qué tenés que barbijo puesto? Acá se me dice mascarilla. Bueno, ¿por qué tenés mascarilla puesta? ¡No, aquí se dice el que te buscas! ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, bota, bota! ¡Dale, dale! ¡Ya! ¡No, no hay un saludo, Plin! ¡Dale! ¿Cómo se llaman? Yo, Paulina y yo, Alexis un saludo decime ahora, ahora un saludo a Paulina y a Alexis ¡Gracias! ¡Ya, te voy a bajar! ¡Gracias! 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 Bueno, le mando un saludo ¡Ojalá! ¡Ojalá que llegues al millón! ¡Ojalá! 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 ¡Dale! ¡A la cuenta de tres hacemos así! ¡A ver! No, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es ahí ahí en la lata ya, Paulina acá, acá en la lata aquí y aquí ¿Cómo? ¿Así, así, así, así? Sí Dale, la cuenta de tres hacemos esto los tres así llega el millón ¡Dale! 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 ¡Uno, dos, tres! Bueno, muchas gracias les mando un saludo chicos, me cayeron muy bien Está igual ¡Chau! ¿Entienden que yo muestro la placa y ahí me reconocen? Tipo, no me reconocen va, no sé qué onda Esto es un arma muy preciada esto es una joya, ¿entienden? Yo muestro esto y no me pasan va, excepto los Estados Unidos porque los Estados Unidos les rechupan luego que ya tenga la placa ¿entienden? Tipo, son los menos interesados ¡Hola! ¿Sos? ¿Eh? ¿Qué son? ¿Hermanos? Primos 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 ¿Primos? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Redisimulada ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? Mi canal Están saliendo de mi canal de YouTube Los estoy grabando ¡Ah! 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 Entonces hay que ¿Dónde eres? De Argentina Bueno, estoy de México Sí Ah, están saliendo de mi canal así que saluden Sí Ponlos en el video Ponlos en el video por favor Sí, sí, sí Respongo ¡Ay, bendito Dios! ¡Hola! ¿Cómo te llamas, amigo? Yo me llamo Cayú Cayú Encontré el Cayú Sí 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 Ahí, chau ¿Aquí está? ¿Y aquí está? A ver Este, ya te encontramos Sí, sí Ah, no, 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 no Ya, nos suscribimos Dale, chau Un saludo Hasta luego Chao, Cayú Ya, chau No es... Chau Ya, chau Chau Me está saliendo en YouTube, boluda. Pará, tengo que grabar esto. Ya. Lo voy a mandar a Otalent. ¡Ew! Chicos, miren a quién me encontré. Ay, pare, no puedo dar vuelta. Ahí está. Me encontré a Jice. ¡Ay, no! Boluda, ¿hace cuánto estás acá? Hace venga. Estoy grabando para YouTube. Está saliendo en YouTube. Hola, gente. Boluda, no te reconocí. Sí, tipo, pensé que eras, no sé, otra chica. No, yo, tipo, te vi así con los antiguos y dije... La reconozco de algún lado. ¿Quién es? ¡Arre! ¡Ew, te veo toda pixeleada! El Wi-Fi es tu problema, eh. No es el mío. Sí, ya sé. Tengo como este peruano. Increíble. El peruano es viéndonos todo. ¡Arre! ¡Fa! Bueno, em... ¿Hace dónde no hablamos? Dea, estás saliendo toda esta charla en YouTube, ¿me entiendes? ¡Ah! ¡Ah! Bueno... Bueno, gente, estoy re de macraja, pero bueno. Igual, dice que no te notas porque estás más pixeleada, tipo, sos Minecraft, te jura. No me hagas bullying. Arrejo. Sí, ahora en Instagram, decí tu insta. Em... Ay, vos de vuelta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En los hashtags que no estás viendo, no sé si conoces a esta chica. Tipo, hay más... No sé, pero es... Sí, estaba acá en el mail. Hola, otra tiktoker. De tu hija, la... Literal. Posta, a ver, pará y la busco. ¿Cómo se llama? 9k, 38k. No, ¿cómo se llama? Tipo, me apareció en el para ti, en el para ti no, en el mail de acá. Sí, ¿cómo es su insta, su tiktok? Si, soy, tipo, con nombre L. Sí. Alvarinas, guión bajo. Es mi amiga. ¿En serio? Sí, hace dos minutos me la encontré recién. Me estaba buscando a mí, tipo. Ay, no, no lo voy a ver. Es mi amiga, tipo. Recién nos encontramos. Mirá. Literal. Tipo, yo estaba... Tiene misma edad, ¿eh? ¿Te puedes fijar? Mirá. No, 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 no. Algún día me habrás hateado, yo no bloqueo por bloquear. ¿Vos me hateaste alguna vez? No, 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 no he visto la cara. Se fue, me iba re intensa. Bueno, ahí te mandé. Bueno, beso. Bueno, te mando un beso. Ah, no, reforma, yo la dejo de seguir. Tipo, me recortó la cara, boludo. Tipo, ¿qué le pasa? ¿Me sacó? No sé, fue medio malahondado, intérprete eso yo. Tipo, no sé. Bueno, ya fue, la sigo. Sí, ahí está. Ah. Bueno. A ver. Gente, yo no bloqueo por bloquear. Por ahí, siempre yo bloqueo a todos los que me tiran hate. O por ahí no la bloqueé. O le aparece otra cosa, ni idea. Tipo, si no me tiran hate, no es imposible que yo los haya bloqueado. Tipo, por ahí me barbearon algún día. Qué sé yo. ¿Cuándo voy? Bueno, voy a cortar el coso.